Increíble, me encanta que haya una plataforma para autores, para que contemos nuestras historias, platiquemos sobre nuestros libros y motivamos a nuestra comunidad a seguir leyendo y a inspirarnos con la lectura. Te voy a ser sincero, como madre me puse muy triste al escuchar los mensajes negativos en los medios de nuestra comunidad, como a veces nos pintan de una manera muy fea. Y yo quería darle a mis hijos un ejemplo positivo, un ejemplo bello de nuestra comunidad que ha hecho cosas increíbles, que han sido mujeres increíbles, que han sido astronautas, doctoras, ingenieras, periodistas, para contrarrestar esos mensajes negativos que los niños están escuchando en los medios y que les está afectando. Fue muy difícil, pero quise ser una, escoger mujeres diversas de diferentes partes de los Estados Unidos, de diferentes carreras. Quería escoger una mujer en medicina, una mujer en la ley, una mujer en activismo. Entonces, no sé, me puse a hacer mucho research y así escogí las once. Bueno, fue cuando te vino la idea de ser un libro, en un inicio. Bueno, yo como periodista siempre he tenido ese, pues, como clavito, ¿no? Ahí enterrado, tienes que escribir algo, tienes que escribir algo. Y no sabía exactamente qué tipo de libro quería escribir, pero literalmente el ambiente ahorita en contra de los latinos fue lo que me dio ese último empuje para realmente hacerlo para mi comunidad. Este es un libro que yo hice independientemente con mis fondos, con mi sudor, y es un proyecto de mucho amor, de mucha pasión. Y si ustedes están interesados en leerlo, pueden encontrarlo también en contodopress.com. Contodopress.com, ahí pueden ver más información acerca de cómo tenerlo. Es muy importante estar aquí porque nosotros, los adultos, somos los primeros ejemplos de todos los niños. Así es que si nosotros estamos apoyando esta clase de actividades, no tan solo culturales, pero actividades donde están muchos libros de muchas nacionalidades, donde hay autores latinos, que ellos pueden conocer, pues, ¿qué mejor, no? Eso motiva y ayuda a que los niños quieran leer y quieran aprender sobre los diferentes autores, que ellos se puedan identificar con ellos, ¿no? Porque si ven unos de mi color, entonces, que, ah, si ella pudo ser autora de libros, yo también puedo ser autora de libros, ¿no? ¿No le parece? Sí. La historia de Luisito es realmente, me toca mucho el corazón, porque es como una carta de amor que yo quise escribirle a mi querido Puerto Rico. y fue un proyecto que yo hice en colaboración con una organización que se llama WeConmigo.org y escribí la historia de Luisito, que es como la de muchos chiquitos cuando después que pasó el huracán María se tuvieron que ir de la isla. Entonces, pues, se sabe que los niños siempre están tristes porque extrañan lo que tenían antes. Entonces, con esa historia tenía dos motivos. Una, enseñarle a los niñitos americanos sobre Puerto Rico, o los niños de cualquier otra parte del mundo, sobre lugares importantes de Puerto Rico. Y la otra era que los niñitos puertorriqueños que se han tenido que ir de la isla, pues, se tienen orgullo de un librito que pueden leerle a sus amiguitos. Mi próximo proyecto es una serie de libros para niños bilingües. Se llama Las aventuras de Junito, Junito's Adventures, y va a ser en los dos idiomas. Y es para niñitos de cuatro a ocho años. Y estoy ahí rezando porque el primero salga ya pronto a finales de este año.